y bueno buenos días para todos y para todas les damos la bienvenida el doctor Sergio López Moreno y una servidora por asistir a este encuentro institucional que es parte del programa de trabajo dos mil veintidós dos mil veintisiete si pudieran poner la presentación si son tan amables que enfatiza justamente eh la renovación institucional para el fortalecimiento del sistema nacional de salud y de bienestar social para la gente que nos está acompañando de forma virtual ya sea a través de zoom o facebook eh desde la sección de preguntas y respuestas agradecemos también a mandos medios realizar su registro de asistencia en el listado que se encuentra en la entrada principal del auditorio bueno el comité de ética en investigación además de tener digamos su actividad central o su liderazgo en el proceso de revisión y dictamen de proyectos de investigación también participamos ¿No? En el desarrollo de competencias en el campo de la ética el comité de ética en investigación del Instituto Nacional de Salud Pública lidera diversos seminarios como ustedes pueden ver aquí un listado para los programas de posgrado en la Escuela de Salud Pública de México en esta tarea de construir un sistema curricular unificado con un enfoque holístico de salud pública desde el comité de ética en investigación y la coordinación del doctorado en salud pública que tengo a mi cargo comenzamos hace ya casi dos años con otro grupo de colaboradores y colaboradoras con una reflexión para la proyección elaboración y construcción de este árbol que ya deben estar todos y todas más que familiarizados donde sus raíces surgen o nacen digamos se construyen uno de ellos es los principios éticos de la salud pública originalmente la 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 propuesta era hacer dos seminarios al final queda un solo seminario que viene desde la raíz y se va hacia el tronco común de los programas de posgrado y en donde uno de los primeros pasos fue pensar y repensar revisar competencias necesarias para un profesional de salud pública y que tuvieran digamos los contenidos necesarios para el desarrollo de esas habilidades uno de los elementos con los que estuvimos pensando y repensando también fue que para la capacitación y el desarrollo de habilidades son fundamentales para preparar a los profesionales de la salud pública particularmente en este mar no en donde tenemos que navegar en el complejo proceso de toma de decisiones éticas a las que se enfrentan y nos enfrentamos cada día desde nuestra digamos trinchera profesional los profesionales de la salud pública comprenden que surgen desafíos en la población en la práctica de la salud pública y en la investigación en salud pública son diversos los marcos de referencia que nos obligan a mirar y a reflexionar cuando se van a tomar algunas decisiones en salud pública algunos ejemplos son surgen nuevas tecnologías y aparecen nuevos métodos de atención a la población por ejemplo diagnósticos prenatales precoces que dan lugar a una discusión para la toma de decisiones tan contrarias como una decisión de abortar y el derecho a la vida la manipulación genética y entre sus otras consecuencias la terapia génica el proyecto genoma y la clonación otro momento no en nuestro otro extremo de la vida la cunda y el sepulcro al final de la vida la prioridad para el ingreso a las unidades de cuidados intensivos la atención a los enfermos terminales perdón la limitación de las medidas de soporte vital la eutanasia y el suicidio asistido durante la pandemia el doce de abril de dos mil veinte se publicó en el sitio web del consejo de salubridad general del gobierno de méxico una guía de bioética para la asignación de recursos hospitalarios escasos durante la pandemia por covid es probable que estemos familiarizados también con esta decisión que emite esta primera guía de bioética contenía un criterio basado en la edad para romper el empate por edad digamos entre dos o más pacientes que médicamente eran elegibles para requerir un ventilador los pacientes más jóvenes tendrían preferencias sobre los de mayor edad después de una serie de discusiones la versión final de la guía eliminó ese criterio y en cambio se basó en el principal principio de salud pública salvar la mayoría de las vidas este es otro caso que tenemos en salud pública en donde últimamente ha detonado una serie de noticias explosivas en relación con la prohibición de la exhibición y publicidad de los cigarros si la doctora Luzmira Reinales está por acá seguramente ella nos podrá platicar estos desafíos éticos a los que se ha enfrentado con esta política con el nuevo reglamento las autoridades sanitarias buscan disminuir el acceso de cigarros para los adolescentes y disminuir la población fumadora que se calcula aproximadamente en 15 millones datos del Instituto Nacional de Salud Pública aún así se se agrega información que documenta que se estima que un consumidor de tabaco en México fuma en promedio 7.4 cigarros al día y que su gasto mensual es casi 300 pesos en este producto y la edad aproximada en la que los adolescentes comienzan su consumo es 14 años esto para las cámaras empresariales parece no tener sentido no porque ellos dicen incluso hay una propuesta de amparos por esta decisión basada en un derecho a la salud y dicen que la Secretaría de Salud excede sus facultades seguramente las cuestiones de evidencia científica y de un derecho a la salud se anteponen ante otras entre otros intereses comerciales me da gusto que esté Simón bueno hace ratito lo saludé pero seguramente para el grupo de nutrición este también ha sido como un digamos un una estrategia o una intervención en salud pública que nos pone digamos y que confronta a los determinantes comerciales y a los intereses de la industria de los alimentos claramente dice aquí que esta es una herramienta que muestra de manera directa clara sencilla no lo que estos productos tienen como exceso que implica exceso desde la perspectiva ética no directamente alguien diría pues estás produciendo un daño si regresamos a la teoría principialista podríamos decir que es uno de los elementos de dicha teoría algunas otras situaciones en particular que quiero también plantear aquí previo como detonantes para la discusión y la presentación del doctor Sergio López es que también hay algunos esfuerzos en salud pública y ustedes también recordarán durante la pandemia por COVID este conflicto entre la obligación de promover la salud y la seguridad de la población y la obligación de proteger los derechos humanos y las libertades civiles abordar estos escenarios complejos requiere que el personal de salud pública tenga un conjunto de habilidades que incluyen su capacidad para digamos identificar dimensiones éticas del trabajo día a día que se da en la salud pública particular valores conflictivos que se pueden dar incluso dentro de la ética y algunos dilemas y así se denomina cuando esto surge deliberar sobre opciones y cursos de acción utilizando métodos inclusivos que involucren individuos grupos afectados por el trabajo de la salud pública que ha dado pie a esto que hemos nominado y que estamos trabajando desde el desarrollo de las unidades didácticas con esto como el enfoque de tomar en cuenta digamos sería en términos sencillos decir el enfoque de derechos humanos tomar en cuenta los derechos humanos el enfoque de género tomar la diversidad tomar en cuenta la diversidad e implementar y evaluar soluciones siempre manteniendo un proceso abierto para la revisión especialmente en situaciones donde la información es limitada o se desarrolla rápidamente como en el campo de la genética hace unas semanas o meses el doctor Mario Henry me decía Angélica cuándo voy a dejar de hacer el CITI no es que es que ya es mucho no saca dos años por por la eternidad no justamente eh surgen nuevas nuevos métodos la la surge en métodos novedosos tecnológicos la conformación de consorcios en genética eh estamos trabajando con la doctora Mara Telles ¿no? Sobre un consorcio que se va a se está conformando y la participación de muestras de de participantes de las investigaciones que ya lidera ¿sí? De ahí la necesidad de actualizar estos temas desde la perspectiva ética bueno estos valores que pueden entrar en conflicto como ya lo comentamos previamente y sucede a menudo en la práctica de investigación de la salud pública y del ejercicio médico por ejemplo de enfermería y bueno decir que los códigos de ética no son manuales o listas de verificación para seguir mecánicamente ¿no? Pero sí son un lenguaje y proveen de disposiciones que nos sirven como un punto de partida para poder reflexionar y poder proponer incluso y deliberar en parte digamos cuando ustedes ven un dictamen del comité de ética es un punto de partida para una reflexión con esto termino y le doy la bienvenida al doctor sergio lópez moreno sergio es médico cirujano y partero por la escuela superior de medicina del instituto politécnico nacional es especialista en medicina comunitaria por la secretaría de salud y doctor en ciencias en epidemiología por la unam ha impartido diversos cursos y seminarios sobre epidemiología y metodología filosofía de las ciencias ética y derecho a la salud miembro del sistema nacional de investigadores del consejo de editores de la revista salud pública de méxico y de la comisión estatal de bioética de la ciudad de méxico actualmente es profesor en el doctorado en salud colectiva y la maestría en medicina social de la guam xochimilco en este momento es coordinador de la maestría de medicina social además invitado nuestro y sus intereses e investigación se enmarcan en la exigibilidad del derecho a la salud y la justicia distributiva sergio muchísimas gracias por venir a mostrarnos tus conocimientos bueno primero que nada pues muchas gracias por la invitación por parte del instituto para mí es un honor y también es un gran gusto porque esta institución fue mi casa durante muchos años hace un par de décadas entonces gracias al director al doctor eduardo blascano y al equipo que me apoyó para poder llegar y estar con ustedes el día de hoy el contenido de la sesión básicamente son cinco componentes voy a hablar me voy a atrever a hablar frente a este auditorio sobre la naturaleza de la salud pública lo voy a hacer muy rápido es un atrevimiento y de una vez pido disculpas por hacerlo frente a un grupo como este pero me parece que es importante señalar algunas puntos sobre esta naturaleza porque la ética de la salud pública depende mucho de lo que entendemos por salud pública eso en primer lugar después voy a hablar un poco de salud de ética en general para poder argumentar porque la ética de la salud pública es una ética aplicada y finalmente voy a tratar de mencionar las grandes escuelas en ética social que son las que se utilizan con mayor frecuencia para hacer análisis éticos en este campo al último voy a hablar de lo que me han pedido que hable y que sobre cómo se puede llevar esto a la práctica no esto es muy complicado y es un problema que más bien tienen que resolver ustedes pero yo voy a tratar de proponer un marco y dentro de ese marco pues ya veremos si es posible plantear algunas propuestas y algunos desafíos que seguramente ustedes ya tienen claros no entonces se ha colocado una pregunta que yo quisiera que todos tuviésemos en mente verdad que enfoque de justicia sanitaria se considera más por pertinente para diseñar operar y evaluar políticas programas y servicios de salud pública y aquí hay quizás un a lo mejor una un error porque nosotros hemos colocado la en la en la pregunta la frase considerar qué enfoque es más pertinente en ética la ética es parte de la filosofía práctica es una forma de filosofía práctica y generalmente es normativa de manera que en ética hablamos de lo que es correcto o lo que es incorrecto y aquí quizás la la pregunta debería decir qué enfoque de justicia sanitaria es más correcto o es el correcto para el diseño operación y evaluación de las políticas y programas de salud pública y es posible que en esta discusión verdad podamos también ojalá que podamos hacerlo identificar lo que significa la palabra correcto en el caso de la ética o entonces tenemos dos componentes para la ética de la salud pública como he mencionado ética por un lado salud pública por el otro y en lo que había mencionado con respecto a salud pública son varias definiciones son cuatro algunas de las más importantes una es muy antigua pero para mí es muy buena la del doctor no es lo de hace más de cien años y hay otras que son más recientes pero que en general se refieren por lo menos tienen los mismos componentes o hay componentes que son comunes yo quisiera aquí señalar dos componentes fundamentales uno que habla de las obligaciones que tiene que tiene la sociedad los gobiernos y los estados con respecto a la salud poblacional de alguna manera esto enmarca parte de la naturaleza de la ética la ética es perdón de la salud pública la salud pública el ejercicio de la salud pública implica la realización de obligaciones que tiene la sociedad consigo misma y que donde la salud pública se convierte en un instrumento a través del cual estas obligaciones son cumplidas en general se puede decir que son obligaciones de mantener a la población en condiciones sanas o en condiciones de recuperar la salud tiene por lo tanto instrumentos que abarcan varios esferas uno de ellos es el más común es el que se enseña generalmente en todos los posgrados de salud pública y las licenciaturas en salud pública y que son elementos disciplinarios son los elementos técnicos y aquí pues están todas las disciplinas en un ratito voy a mencionarlas pero todo mundo sabemos que la salud pública es un una disciplina un espacio un saber multidisciplinario interdisciplinario transdisciplinario que está conformado por muchos saberes que se combinan entre sí se conciertan de tal manera que al final constituyen un saber diferente es sería incomprensible la salud pública sin esto entonces elementos disciplinarios son fundamentales yo aquí les llamo técnicos pero son técnicos científicos tecnológicos etcétera hay elementos jurídicos porque la salud pública para poder cumplir con sus obligaciones se generalmente se desarrolla en el ámbito de las políticas públicas de los programas públicos en el ámbito de la acción pública y para esto necesariamente tiene que sujetarse a ordenamientos jurídicos no puede la salud pública pensarse fuera del marco jurídico de un país o un territorio una nación y por otro lado hay elementos políticos porque es muy difícil hacer salud pública sin hacer política y esto lo saben muy bien quienes han llegado a los campos los puestos directivos hasta el grado de secretarios ministros de salud se convierten aunque no se dice siempre en actores políticos y esto ocurre en todos los espacios todos los niveles de manera que casi siempre hablamos de los aspectos disciplinarios y técnicos de la salud pública pero no de los aspectos políticos para hacer salud pública de acuerdo con un autor muy importante lores gunstein se puede hacer a través de dos grandes visiones una es la perspectiva restringida en la cual tendríamos factores sobre todo la el combate de factores de riesgo proximales que afectan a la salud poblacional y que son de naturaleza biológica ambiental conductual etcétera y otra que será la perspectiva amplia en las cuales son las condiciones estructurales de las sociales que afectan la salud en todos los casos siempre ocurre esto pero bajo esta perspectiva es muy importante abordar digamos cuáles son los determinantes estructurales ya sea políticos sociales culturales comerciales que terminan por impactar la salud de la población este es una un esquema que resume de alguna manera estas dos posiciones en la visión restringida digamos los factores de riesgo proximales que generalmente se investigan pues son los los que cotidianamente revisamos el control de enfermedades la higiene la educación para la salud el aire el agua limpia etcétera en cambio en la visión amplia necesariamente debemos tomar en cuenta categorías como la clase social la etnia el género la distribución económica los grados de libertad a los que tienen una población acceso y la la el grado de democratización que hay en 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 la a nivel nacional o internacional la la primera visión es ampliamente aceptada es la que generalmente se enseña es la sobre la cual hay mucho camino toda las la historia de la salud pública desde el siglo dieciocho en adelante se refiere a esto casi toda y la visión amplia es políticamente muy conflictiva y por lo tanto generalmente se enseña poco pero es muy comprensible porque es imprecisa y es difícil de instrumentar a mí me parece que sobre este trabajo sobre este campo hay mucho que hacer pero hay mucho trabajo también ya hecho no especialmente en el caso de la OMS por ejemplo la comisión de determinantes sociales pero muchos otros espacios están trabajando en el mundo y en América Latina también sobre este modelo resume lo que mencionaba hace un rato por un lado se ven las disciplinas que participan tanto biológicas como sociales la de naturaleza muy básica y las que tienen que ver con las conductas la distribución del ingreso la economía etcétera pero por otro lado la práctica de este de una actividad política considerando que la salud de la población es un bien público y que el alcance de los mayores niveles posibles de salud en una población se ejerce en el espacio de la dimensión pública si lo hacemos todavía un poco más complejo veremos cómo estas distintas disciplinas se aplican de manera diferente según si nos referimos al individuo y la salud que es el caso de las disciplinas más básicas la población y la salud donde están la epidemiología demografía y un terreno que normalmente se habla poco que es el terreno de la sociedad y la salud aquí ya la epidemiología por ejemplo no nos alcanza para entender por el papel del lenguaje en la salud o todos estos elementos de saberes que tienen que analizarse en forma relacional no donde ya no es el indicador de un conjunto de de miembros de la población sumados como es el caso de los indicadores epidemiológicos sino indicadores que van más allá que tienen que ver con la cultura y donde aquí hay muchas personas que se dedican a este trabajo los antropólogos los sociólogos bueno de de estos elementos yo rescataría que esencialmente se se puede decir que asegurar a la población condiciones que permitan mantener su salud implica obligaciones que son muy complicadas de alcanzar son difíciles de alcanzar estas se realizan en la esfera pública y afectan la dinámica política requieren ordenamientos en el terreno jurídico y generalmente la participación conceptual de actores de actores políticos no también son actores se trata de acciones que las personas no pueden llevar a cabo de manera individual las acciones en salud pública más clásicas no se pueden obtener por parte de las personas en forma individual por ejemplo aquí se ha hablado mucho de de las intervenciones a nivel de política pública con respecto al control del tabaco con respecto al control de las bebidas azucaradas de los alimentos ultraprocesados estos procesos no los pueden hacer las personas en forma individual requieren de la de son muy caras y requieren de trabajos intersectoriales y donde intervienen muchos actores políticos hay que negociar como tal como se ha hablado en las en las seminarios anteriores en los seminarios pasados y además tienen una altísima externalidad positiva por eso son tan caras no no se pueden hacer campañas de mejoramiento ambiental por parte de las familias entonces como esto implica el el la el uso de recursos muy caros por parte de poblaciones grandes etcétera las acciones en salud pública resultan de de una extraordinaria complejidad y bueno las conclusiones iniciales que yo quisiera que ustedes me tomaran en consideración es que para enseñar investigar y operar a la salud pública es necesario tomar una postura con respecto al papel del estado acerca de donde se atiende y se produce la salud no por una parte por otro lado el papel del estado en materia de las condiciones que donde esta salud se produce o como esta salud se produce que son las condiciones de igualdad equidad reconocimiento y participación de las personas en la esfera de la salud y finalmente a nivel más amplio más macro el papel del estado en la búsqueda y conservación de la paz la democracia el planeta y las culturas entonces esta ética no no puede ser aplicada tiene que conceder un valor muy importante a la justicia y en el fondo la salud pública tendría que buscar contribuir a la conformación de sociedades más justas ahora hablando de ética yo primero quisiera es algo que además seguramente aquí se discute mucho yo este no sólo porque lo que nos ha mostrado la maestra ángeles llerenas la doctora ángeles llerenas sino por la propia experiencia que yo conozco del instituto aquí se enseña ética de la salud pública desde hace muchos años desde hace por lo menos 25 años 26 27 años y ese muy por eso es una gran distinción que me hayan invitado porque aquí hay gente que hace estas cosas bien y a mí me da mucho gusto este por parte de la universidad a la que de la que vengo no esto pero me voy a atrever a a hacer una separación hago este comentario porque estoy seguro que aquí saben perfectamente que la ética es distinta de la moral y es distinta del derecho por un lado ya hay una autora muy famosa de la cortina que señala que la moral es un conjunto de coherente verdad y socialmente aceptado de reglas de conducta de creencias de principios de valores que dependen son históricamente formados digamos no y dependen del sitio el momento el lugar la cultura de la que estemos hablando entonces estos todos tenemos una moral y esa moral es con ella nacemos desde nuestra infancia en es parte de nuestra cultura la moral y no podemos desprendernos de esto nunca pero esto es distinto de la ética la ética aunque se llama también filosofía moral como parte de la filosofía práctica junto con la política es la otra forma de filosofía práctica se llama filosofía moral pero no se refiere a esta moral se refiere estrictamente hablando de la reflexión sobre los actos que están englobados en aquello que llamamos moralidad entonces pero la reflexión filosófica sería esta parte ética estaría en un terreno distinto de la moral es muy importante que a la hora que hablemos de ética separamos con toda claridad los aspectos morales que no se pueden eliminar todo hecho no solamente los hechos científicos y todos los actos de investigación etcétera sino todo hecho cotidiano nuestro está compuesto de muchas cosas no entre otras de moral no podemos evitar pero a la hora de discutir todos estos casos tenemos que dejar la moral a un lado porque cada quien tiene una moral y es tan respetable la de uno como la del otro en cambio la discusión filosófica en el terreno de la ética ahí si implica tener que ponernos de acuerdo acerca de cuál es lo básico mínimo de comportamiento que nos permita cierta convivencia civilizada entonces esto es parte nosotros hay que separarlo con toda claridad de la asuntura moral también es distinta la ética del derecho el derecho es un sistema de reglas que regula el comportamiento humano también y permite la convivencia social a nosotros nos interesa mucho el derecho porque el derecho a la salud a la alimentación al agua potable etcétera están muy relacionados con con lo que hacemos en salud pública pero es necesario separar derecho a la salud de ética de la salud el derecho a la salud está en el terreno jurídico las normas que rigen el derecho a la salud están en el terreno de las normas jurídicas y por lo tanto tienen cierta especificidad no son normas que son bilaterales son coercitivas son punibles etcétera entonces cuando el derecho se incorpora a las constituciones o a los tratados internacionales como el derecho a la salud implica obligaciones de los estados implica obligaciones de las personas no en cambio la la ética verdad que decíamos el campo de la filosofía moral se encarga de la reflexión sobre lo correcto o incorrecto de los actos humanos y tiene que ver con la conciencia que cada uno tiene acerca de esto que si es correcto no lo es en general se dice que la 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 conducta es el la conducta humana los actos humanos son el objeto material de la ética y el objeto formal es lo bueno del acto o lo justo del acto por lo tanto sería la bondad y la justicia los el terreno en el cual esta esta disciplina se mueve diríamos entonces hay tres tipos de reglas las normas éticas las normas morales y las jurídicas que corresponde cada una de estas tres disciplinas o espacios de de saber y a las que aquí nos vamos a referir y ya nos hemos referido desde el inicio son las normas éticas que no son de comportamiento obligatorio de cumplimiento forzado pero que tienen que ver por lo que veremos en un momento y por el ámbito en el que se desarrolla la salud pública que tienen que ver de alguna manera con esa gran discusión acerca de la coerción por ejemplo del estado con respecto cuando hablamos de bien común del interés colectivo y las libertades individuales civiles por ejemplo el acto al que se refiere la ética pues es está hay hay posibilidades técnicas y sociales para llevar a cabo acciones en en como parte de la conducta humana qué puedo hacer desde el punto de vista moral o desde el punto de vista jurídico se encuentran dentro de la posibilidad social de actuación y qué puedo hacer desde el punto de vista técnico se encuentra en el terreno de la ciencia pero qué debo hacer está como parte de los imperativos éticos a los cuales se refiere este terreno de discusión filosófica la la ética para su bueno la ética mucha gente considera que la ética la la ética de la que hablamos todos los días desde hace veintitantos años en el mundo apareció por los años setentas no los años noventas ochentas con los las propuestas de potter acerca de este libro que se llama el puente para el futuro pero la verdad es que la ética también es algo muy conocido tiene veinticinco siglos no hay una libro muy famoso la ética andicómaco de aristóteles en el cual se habla de ética específicamente se dan reglas de comportamiento y en general se puede decir que esta ética a la que se refiere aristóteles y las grandes escuelas están en el terreno que se podría llamar de meta ética o sea aquellos espacios en los cuales un pensador desarrolla un sistema de pensamiento y como parte del sistema de pensamiento tiene una propuesta sobre el comportamiento moral de los seres humanos y entonces hay una ética aristotélica una ética tomista es una ética religiosa hay una ética de descartes no la ética según el orden geométrico se llama etcétera y cada uno de estos grandes pensadores tiene una forma que se podría se saca y allí estamos hablando de la ética de cada uno de ellos estas la esta meta ética después se aplica en forma de ética general para hablar de sistemas de pensamiento sobre los valores que están implícitos en los actos humanos y entonces hablamos de la ética donde nosotros hablamos por ejemplo pensamos en qué es la justicia no que es la felicidad que es la bondad y esta ética general nos permite aplicarla a campos disciplinarios específicos entonces ahí se encuentran las éticas de las profesiones la ética del derecho la ética de la educación y ahí está la ética de la salud en el campo en el caso de la ética de la salud tenemos dos grandes campos la ética de la salud que se encarga de los aspectos clínicos y biomédicos que la ética más conocida la bioética donde se encuentran los principios de los del 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 reporte Belmont y otros muchos más y ahí hemos tenido un desarrollo extraordinario es muy importante porque permite aplicar estas reglas de comportamiento básico de convivencia sobre todo cuando hacemos investigación experimentación en sujetos humanos entonces es muy importante en células cuando hablamos de genoma y cuando nos preguntamos a quién le pertenece el genoma no quién es el dueño si se puede patentar o no el genoma de los seres humanos etcétera estos son discusiones extraordinariamente importantes donde estamos pues avanzando mucho pero también tenemos todavía grandes dilemas pero hay otro espacio y es el espacio que tiene que ver con la investigación en poblaciones en servicios con la selección de programas con la selección de políticas públicas con la asignación de recursos y ese es el terreno que específicamente es el propio de la ética aplicada a la salud pública en el caso de las éticas aplicadas ahí hablamos ya de valores específicamente propios de las disciplinas para nosotros es muy importante el valor de la justicia y sus dos componentes fundamentales habría tres no que sería la equidad la igualdad la imparcialidad pero habría otros dependiendo del nivel que estemos hablando la solidaridad la transparencia etcétera en el caso de la investigación científica por supuesto el valor de la verdad pues resulta fundamental independientemente del campo en el que nos enfrentemos bueno y finalmente en el caso de las éticas aplicadas ya como el caso de la ética a la salud pública es donde están precisamente de las normas de las que hablaba la doctora ahí están los códigos que son las normas que guían las conductas específicas de profesionales en particular y ahí están los códigos en los cuales seguro todos hemos participado a elaborar esos códigos aunque no seamos ni expertos ni maestros en ética porque todo mundo aquí tiene algo que decir de manera válida aquí yo he puesto un apartado este que abajo dice ley porque de acuerdo con un modelo que también es de de la cortina hay muchos componentes éticos que son tan importantes son tan fundamentales se llaman de ética mínima que paulatinamente se incorporan a las normas legales y ahora nadie podría ser nadie podría no debería no solamente no debería sino no podría hacer una investigación científica con sujetos humanos sin su consentimiento y no sólo porque sería absolutamente antiético sino porque iría en contra de la ley y esto que ha que ha que ha ocurrido ha ocurrido que parte de las normas éticas las normas que desde hipócrates decían no hace daño etcétera estas se han ido incorporando paulatinamente en el marco legal y muchos de estos marcos ahora son de cumplimiento coercitivo obligatorio punible etcétera bilateral como normas de las que habíamos hablado hace rato pero la reflexión en la cual yo quisiera que nosotros nos ubicaramos no sería en el terreno de la el cumplimiento de las normas legales no sino de la reflexión filosófica acerca de nuestra conducta que no está regulada por la ley de todas maneras es muy importante aquí yo propongo es el modelo que tiene es un resumen del modelo de de la cortina sobre ética mínima porque en este espacio ella coloca los fenómenos que son universalizables dice y que por lo tanto son de cumplimiento obligatorio por todos los agentes morales o sea todas las personas que tienen capacidad de razonar tendrían estarían obligadas a cumplir y estos fenómenos universalizables serían entonces parte de la ética mínima que permite esto permite que personas con morales distintas con puntos de vista diferentes se pongan se sienten y se pongan de acuerdo independientemente de sus consideraciones morales últimas no y esto tiene que ver con el respeto a la pluralidad de las culturas el respeto a la pluralidad de creencias la la el respeto al otro como interlocutor válido en un proceso comunicativo independientemente de que sea de otra religión otra cultura otra creencia política otro color de piel etcétera entonces estas reglas básicas de comportamiento de acuerdo con la de la cortina pues responden a lo que eh eh juri javier más en otro espacio eh propone como ética deliberativa o a acción comunicativa para la democracia eh en qué terrenos estamos hablando cuando hablamos de grandes escuelas éticas las escuelas clásicas clásicas por una parte yo propongo tres tres grandes ejemplos hay un demonismo que sería la ética aristotélica la búsqueda de la mayor felicidad posible para los seres humanos desde lo que llama la arete que eh sería el el alcance de la excelencia no la arete como excelencia la virtud no él señala muchos elementos que componen la virtud pero en general se puede así resumir decir a cada quien hay que darle lo que le corresponde y cada quien debe recibir lo que le corresponde de acuerdo con el grado de virtud que haya alcanzado la otra ética pasan veinticuatro siglos casi para que haya otra ética tan importante la ética kantiana la ética del deber no la ética deontológica donde hay según Kant actos que son racionalmente elegidos que se convierten en imperativos categóricos pues eh son dice que Kant la única forma correcta de comportamiento aceptable desde el punto de vista moral entonces estos son imperativos que deben cumplirse absolutamente Kant propone varios pero no son no es fácil encontrar un imperativo él tiene una regla dice que actúa de tal manera que lo tu comportamiento se pueda convertir una regla de comportamiento universal esto es muy complicado ni siquiera decir la verdad bueno puede ser siempre moralmente correcto entonces es muy difícil pero esto es una es la propuesta que y muchísima gente hay unas grandes escuelas actualmente que derivan de la ética kantiana y la otra ética es un poco más tarde se llama consecuencialismo de propuesta por Jeremy Bentham donde él señala que lo correcto de una acción no se mide por el que la 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 acción en sí misma sino por sus consecuencias y las consecuencias y las consecuencias deben valorarse en términos de el placer alcanzado o el dolor evitado en forma individual o social en nuestro caso ya las había señalado el la la ética concede un valor superior a la justicia esta ética y trata de analizar las sociedades como sociedades que buscan ser sociedades justas aquí entonces el asunto es identificar que sería lo justo no de acuerdo con cada postura cada escuela ya en particular en este terreno de la ética que sería la ética que sería la ética que sería la ética que sería la ética que yo propongo que es más fácilmente responde a nuestros problemas en salud pública los grandes conflictos que se presentan entre valores son la libertad contra la igualdad el interés colectivo contra la autonomía personal y el bien común contra las preferencias individuales esta sería una especie es una propuesta pero claro hay muchas formas de abordarlo será la propuesta de los grandes valores que están en conflicto la ética es un asunto de conflictos conflictos entre valores que nosotros preferimos o sistemas de valores que preferimos sobre otros sistemas de valores en el caso de la ética social ya no hablaremos de las escuelas clásicas de demonismo de antologismo si de la ética social hay cuatro desde mi punto de vista está esto está adaptado de de un texto sobre ética social a mí me parece muy muy importante de los años dos mil dos mil dos de van parix donde señala que los grandes enfoques contemporáneos en ética social son el utilitarismo propuesto por John Stuart Mill el liberalismo el comunitarismo y el igualitarismo en el caso del utilitarismo muy rápidamente lo voy a resumir es el propósito moral de todo acto debe alcanzar la mayor utilidad posible debe ser eso para la mayor cantidad posible para la mayor cantidad posible de personas durante el mayor tiempo posible y aquí el problema es medir que es la utilidad ¿no? es el gran desafío que he tenido siempre el utilitarismo parece muy fácil pero como se basa en las preferencias personales pues es muy complicado identificar cuando una cosa es más útil que otra para ellos una sociedad justa es una sociedad que ha alcanzado la felicidad a través del cumplimiento de sus preferencias tiene varias limitaciones por ejemplo hay gente que tendría preferencias que serían inaceptables ¿no? habría quien diría para mí la mejor manera de vivir es torturando a uno entonces esta preferencia sería inaceptable desde el punto de vista de Stuart Mill y habría sí este es un extremo ¿verdad? caricaturesco pero habría preferencias que serían inaceptables y como esto bueno hay muchas pero la forma de medir es el gran problema el problema es que para ellos para el utilitarismo la forma de medir esto se usó muchos años ¿eh? durante casi todo el siglo XX desde los principios del siglo XX hasta los años 50 todos los gobiernos todos los gobiernos tenían posiciones utilitaristas y parte de lo que después fue la digamos la sociedad del bienestar de alguna manera recoge buena parte de las escuelas utilitaristas aquí el problema es que si yo tengo que la utilidad máxima es la sumatoria de las utilidades personales la desigualdad no es un problema que me importe mucho mientras haya personas que tengan una gran utilidad no importa si hay muchas que tienen poca utilidad porque la sumatoria en promedio de estos grupos este es digamos aceptable y la desigualdad no es un problema que le preocupe el utilitarismo es un problema muy serio pero vamos a seguir en el caso del liberalismo ¿verdad? aquí lo más relevante para esta escuela es la libertad individual en este caso una sociedad justa es una sociedad de personas libres y aquí el acto la eticidad o lo ético de un acto es se mide en razón de cómo es que ese acto permite alcanzar la mayor libertad personal posible posible el estado en este caso solo debe intervenir para proteger los derechos de propiedad y las libertades personales esto es una escuela que acompaña desde su nacimiento el capitalismo y que es muy es predominante en los modelos neoliberales entonces los más los más los economistas más importantes que han tenido un impacto una influencia extraordinaria en las conformación de los estados nacionales del siglo XX han sido liberales la siguiente postura es el enfoque comunitarista este es un enfoque mucho más reciente aquí lo interesante es que en este caso el individuo no es el protagonista fundamental de los actos éticos no está dirigido a incrementar su felicidad su libertad y ni siquiera la igualdad de las personas que conforman una sociedad de un grupo en particular en este caso la comunidad es el que ofrece la identidad de las personas y en donde cada una de las personas florece digamos es entonces el respeto a la comunidad la el desarrollo de los colectivos lo que le importa más al comunitarismo hay muy pocas escuelas escuelas que sigan proponiendo esta este modelo pero sigue siendo un modelo muy importante en salud pública no sobre todo cuando se trabaja con poblaciones étnicas en grupos muy vulnerables en los cuales se entiende que el futuro del grupo depende del grupo en su conjunto y no de la de que cada uno de ellos en particular puede salir de esta situación entonces esta es una escuela que algunos hay un filósofo muy importante Harvard Michael Sandel que lo ha propuesto por todo el mundo y que ahora tiene una una gran aceptación y el igualitarismo que este ya es mucho más antiguo está propuesto fundamentalmente bueno por muchos socialistas franceses pero lo recoge Marx en el siglo XIX y a Marte Hacén en el siglo XX aquí el propósito más importante verdad de una sociedad es lograr una sociedad de personas iguales iguales y en este caso lo más importante sería no reconocer ningún privilegio como un derecho natural no habría privilegios que las personas tuviésemos del nacimiento solo por el hecho de pertenecer a una clase un grupo un color de piel etcétera entonces el propósito en este caso es alcanzar la mayor igualdad posible que se puede hacer a través de tres grandes espacios y son los espacios donde la igualdad para nosotros es como la estudiamos generalmente a través de la igualdad de recursos la igualdad de procedimientos o la igualdad de resultados o sea queremos sociedades que vivan lo mismo por ejemplo en resultados que tengan la misma esperanza de vida que tengan las mismas tasas de mortalidad que tengan el mismo acceso a los servicios también podría ser en recursos no que cuenten con la misma renta con la misma educación etcétera o en procedimientos que todos sean iguales a la hora de acceder a un servicio que no sean discriminados que tengan igualdad ante la ley etcétera entonces dependiendo del espacio donde se analice la desigualdad en ese será la forma en que se va a medir y los resultados que vamos a tener bueno estos conflictos resumidos desde mi punto de vista se pueden sintetizar en dos grandes valores ya hablamos del bien común de la felicidad etcétera pero dos grandes valores son igualdad y libertad y libertad una sociedad es justas dice un grupo cuando se respetan las libertades individuales la autonomía personal la propiedad privada cuando se achica el estado y cuando se predomina las reglas del mercado esta es una forma particular de enfocar digamos el la manera en que una sociedad puede alcanzar la justicia otra es la de mayor igualdad cuando se protegen derechos sociales cuando se busca la igualdad formal la igualdad sustantiva cuando se agranda el papel del estado como interventor cuando se permite que el estado tenga una una función regulando procesos en los cuales hay doce actores uno de los cuales está desprotegido frente a otro el consumidor por ejemplo frente a la empresa etcétera y limitando el papel del mercado no los países todos hemos oscilado en estos en el último siglo en estas dos grandes posturas desde el primer capitalismo originario el socialismo real la social democracia la sociedad de bienestar y actualmente el neoliberalismo en América Latina ha habido una etapa importante de un cierto socialismo pero que está revirtiéndose poco a poco en los últimos años y bueno cada una de estas formas de organización del estado corresponden condiciones de salud específica y respuestas que proporcionan los gobiernos para la atención de la salud bueno porque hablamos entonces cómo podríamos la más importante de estos elementos está en el terreno de la justicia distributiva generalmente se refiere a asignación de recursos para la salud ¿verdad? y esta de acuerdo con Paulette Dieterland lo que ella dice es que las decisiones en el terreno de ética de la salud son siempre trágicas porque al final de cuentas tienen que ver con la vida con la muerte o con la salud o con la salud o con la salud de personas concretas y colocar dinero en un lugar o en otro implica negar el acceso o la solución de problemas de salud de un grupo con respecto a otro aquí hay un problema serio porque no tenemos una respuesta no hay una respuesta correcta hablando de lo que es de respuestas correctas acerca de la ubicación de la colocación de recursos pero si puede haber argumentos más fuertes que otros entonces este tipo de decisiones trágicas implica identificar qué individuos o grupos van a recibir cierto apoyo y cuáles no lo van a recibir quiénes son los sujetos que están obligados a proporcionarlos quién debe tomar la decisión de proporcionarlos y por lo tanto cuál es la forma correcta de distribución de estos recursos actualmente este proceso es el terreno en el cual normalmente se mueven todas las actividades o todas las acciones de justicia distributiva el primero que se usó siempre bueno pues es el de un igualitarismo estricto pero este no funciona porque ni siquiera biológicamente nosotros podemos actuar igualitariamente a la hora de proporcionar recursos las personas tienen condiciones biológicas diferentes no podemos proporcionar los mismos servicios a niños que a que a ancianos ni a enfermos de un tipo que otro entonces esta forma igualitarista estricta a rajatabla es impensable en materia de salud pero conforme vamos haciendo más compleja la forma de distribución pues vamos a entrar encontrando problemas cada vez de más difícil comprensión y solución una forma de que se propuso en los años sesentas para resolver este problema es lo que john rolls denominó liberalismo igualitario esta forma esta forma de abordaje de acuerdo con rolls combinaba estos dos grandes valores que están en conflicto la libertad y la igualdad de acuerdo con él lo que él propone es una igualdad de recursos a partir de igualdad de unos bienes que él considera básicos todos deberíamos tener los mismos bienes y entonces la igualdad serían igualdad de bienes que tienen que ver con las libertades las oportunidades los poderes el ingreso la riqueza y el autorrespeto él propone una serie de reglas para poder garantizar esto que en resumen se puede llamar igualdad de oportunidades y que aquí se hace mucho muchos de nosotros lo hemos practicado y muchas formas de análisis se basan en los criterios de rolls los criterios de rolls sobre justicia distributiva son tan importantes que quien no está de acuerdo con ellos por lo menos tiene que decir por qué no está de acuerdo es muy muy importante rolls entonces estas reglas se usan mucho a la hora de hablar de cargas de enfermedad por ejemplo generalmente se utilizan estos criterios criterios sobre el velo de la ignorancia sobre las diferencias que son justificables y las que no lo son etcétera entonces es muy importante pero sigue teniendo dificultades al final una persona que un indio que vive Amartya Sen él considera que las propuestas de rolls no resuelven esta dificultad esta falta de combinación de concordancia concertación entre la igualdad y la y la libertad y él propone una este estoy si está bien aquí propone un enfoque que denomina enfoque de capacidades para él el problema de la desigualdad no se resuelve dotando con los mismos recursos aunque sean bienes básicos a personas que son distintas dice lo importante y aquí yo quisiera que recordaran la propuesta que hacía acerca de las desigualdades en términos de básicos de recursos de procedimientos o de resultados para Amartya Sen lo importante es terminar acabar, disminuir con las desigualdades en resultados pero los resultados no son estrictamente hablando resultados que se puedan medir en forma simple para él los resultados más importantes se llaman capacidades básicas y las capacidades básicas son instrumentos a través de los cuales las personas pueden decidir qué vida consideran valiosa y pueden alcanzarla entonces este concepto es un concepto complejo distinto al grado que él mismo no hace un listado de capacidades no dice cuáles son o sea, hace una propuesta formal digamos para que otras personas lleguen y las desarrollen y lo que sí señala es que en este caso se considera las diferencias de las personas las formas distintas en que se pueden utilizar estos recursos básicos y cómo la manera de medir si estas consecuencias han sido son efectivamente aportes o no son aportes a la justicia distributiva entonces en este caso lo que él habla es de una igualdad en capacidades que cuando se ponen en marcha se llaman funcionalidades para Amartya Sen toda sociedad democrática debe encaminarse a lograr condiciones en las cuales las personas puedan conservar recuperar o fomentar las capacidades básicas para la vida más tarde otros autores han hablado de las capacidades básicas ya específicamente en el terreno de la salud sobre todo han sido Marta Nussbaum, Jennifer Pratt y Ben Katapuran que es un médico que recientemente ha elaborado una lista de capacidades en el campo específico de la salud ahora en este caso yo quisiera hablar de unas diferencias que me parecen sustantivas entre igualdad y equidad porque para la salud pública y esto lo tengo muy muy presente desde el momento yo vi la primera presentación he visto las presentaciones que se han venido haciendo y en el seminario inicial se hablaba de la de la de la misión del instituto se señalaba muy precisamente de manera muy importante la búsqueda de la equidad en salud y de la igualdad y yo quisiera hacer una propuesta que es una propuesta de una autora norteamericana Nancy Fraser acerca de diferencias entre igualdad y equidad generalmente se habla de estas diferencias de acuerdo con Whitehead pero esta es una propuesta que a mí me me resulta muy fructífera muy productiva bueno uno de los objetivos básicos de la salud pública evidentemente es estas lo que han planteado que señala la misión del instituto es lograr la igualdad y la equidad sanitaria la vía más importante para hacerlo es a través de la justicia distributiva y generalmente la justicia distributiva a lo que se refiere es a distribuir bienes sean bienes materiales o bienes o servicios pero generalmente son así considerados como bienes estos criterios los criterios que se usan más son la necesidad del mérito el mercado o los derechos de acuerdo con con Fraser este marco debe cambiar ¿no? lo que hay que hacer es establecer otros criterios que también hablen de redistribución pero que no se refieran estrictamente a redistribución de bienes y servicios materiales sino que se refieran a cargas a obligaciones a derechos y en este caso ella propone que los contenidos los titulares y los procedimientos de la distribución se complementen a través de tres tipos distintos de ética la ética distributiva por un lado que es de la que siempre se ha hablado pero por otro lado una cosa que se llamaría justicia en el reconocimiento la justicia en el reconocimiento habla sobre quién tiene derecho a la redistribución no solamente qué se debe distribuir cuándo cuánto cómo sino quién tiene derecho a la distribución para nosotros es muy importante porque en el caso por ejemplo de los migrantes los migrantes no tienen derecho a esa distribución en los lugares donde no son de donde no son nacionales porque los derechos son no son de las personas sino son de los ciudadanos entonces el derecho al acceso a los servicios de salud es el derecho que tienen las personas de esos lugares y no las personas que tienen necesidades de salud esto supera en buena medida esta idea de que los derechos sociales como es el caso del derecho a la salud se pueden atribuir se pueden limitar a los ciudadanos de un país e implica la posibilidad de que sean derechos de las personas de los seres humanos Ferraioli tiene una propuesta allí acerca de la consideración de seres humanos o personas y personas con capacidad de obrar esto permite separar entre derechos fundamentales y derechos humanos que también son fundamentales pero que tienen una característica distinta y es que son universales ¿no? en este caso Nancy Fraser propone que deberíamos de luchar porque los derechos a este tipo de bienes como es el caso de salud fueran de naturaleza universal y la otra forma de distribución que la justicia en la representación es quién participa en las decisiones acerca de cómo se distribuyen los recursos para Nancy Fraser quien debe participar son todos los afectados de manera que si hablamos sobre recursos para la atención obstétrica deben participar las mujeres sobre los asuntos de género deben participar todos los géneros sobre recursos para las poblaciones étnicas deben participar las poblaciones originarias etcétera y es algo de lo que se ha estado hablando en estos seminarios a lo largo de estas semanas justamente es una forma distinta de justicia de justicia distributiva que no solamente tiene que ver con la distribución de servicios y bienes sino de reconocimientos y de participación bueno el caso es que ya no camino pero si quieren ya termino sí no se puede yo le voy diciendo ok parece que esta ya es verdad bien está entonces habla de tres igualdades de dos igualdades y una equidad en el primer terreno el de la justicia distributiva de bienes sería la equidad material y eso que buscamos a cada quien hay que darle lo que lo que necesite y cada quien necesita cosas distintas de manera que la justicia distributiva le daría más a quien requiere más y menos a quien requiere menos una especie de desigualdad justa en cambio verdad la igualdad sustantiva a la que se refiere la distribución de conocimiento no puede ser más que igualdad allí no se daría formas distintas de participación a las personas sino todas tendrían la misma igualdad lo mismo que en el caso de la justicia de la igualdad política que es la igualdad en la participación de los afectados estas dos formas de 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 clasificar a a las injusticias sanitarias en desigualdades de esta naturaleza y de inequidades permite una digamos desde mi punto de vista una forma diferente de haya función de a abordar los problemas que se presentan en el caso de la salud pública también otro espacio en el cual se se insiste especialmente por una autora de brasas desde hace unos diez años es el bueno aunque muchísima gente en este terreno ha insistido es en remarcar que el el mercado para la salud es un mercado imperfecto y que los fallos en el mercado para la salud pueden conducir a injusticias muy graves entonces lo que ellos proponen lo que propone SAT es que hay cosas que deben ser indisponibles verdad inalienables intransferibles que no se pueden intercambiar a través del mercado que hay que sustituir del mercado hay que sustraer del mercado estos procesos y uno de esos es la salud parte de o o unos algunas formas específicas de salud cuál de cómo se puede analizar qué cosas se tienen que sustraer de la salud dice de acuerdo con quién participe del mercado perdón que se pueden sustraer del mercado según quién participe y según los resultados según quién participe es no deben participar en el mercado personas altamente vulnerables porque son capaces de aceptar cualquier tipo de intercambio tampoco pueden participar personas que tienen débil capacidad de acción que tienen limitaciones en su autonomía o en la toma de decisiones porque no participan justamente en las decisiones de intercambio estas según el participante no deberían ser situaciones o cosas que se podrían someter a las reglas a las que se somete cualquier mercancía por otro lado cuando los resultados del intercambio son altamente perjudiciales para los individuos porque producen daños que se consideran o que la mayoría consideran daños a valores superiores tampoco deberían ser sujetos del mercado y por otro lado cuando son altamente perjudiciales para la sociedad en este caso porque favorecen relaciones que son deshumanizantes que son humillantes o que permiten el ejercicio de poderes en forma irrestricta voy a hacer una consideración que a mí me parecía interesante sobre en dónde se encuentra la salud pública según ciertos autores de acuerdo con el desarrollo de los del estado en los últimos como trescientos o cuatrocientos años lo voy a hacer muy rápido solo para un poco dar el contexto en el cual yo hago una pregunta al final hemos pasado del estado totalitario donde lo importante era el cuerpo del soberano el soberano era el estado según una uno de estos reyes era el poder absoluto y tenía la capacidad de hacer matar o de permitir vivir cuando perdonaba a la gente esta posibilidad la hemos superado y ahora pasamos al estado parlamentario en donde ya es posible hacer vivir en el caso del estado soberano se hacía matar o se dejaba vivir pero era casi impensable hacer vivir a la población porque el desarrollo tecnológico científico era pobre pero en los últimos 200 años vimos aparecer todo las vacunas la anticepsia la terapia sustitutiva la genómica todo no hemos visto muchísimo y ahora sí podemos hacer vivir ahora sí se puede vacunar una población o no se puede proporcionar alimentos nutricios o no se pueden dar mecanismos de control natal o no entonces este este tipo de procesos verdad que durante un sobre todo el siglo dieciocho y parte del diecinueve hacia el estado intervenía sobre todo disciplinando a las personas que es lo que Michel Foucault habla de la sociedad disciplinaria ha tenido una transformación y ahora el estado interviene a través de dispositivos que se llaman dispositivos de seguridad donde el el objeto de la transformación o el objeto de control es la población y entonces hubo un desarrollo extraordinario de la demografía de la economía política y de la salud pública y y ahora estamos en una en un momento en el cual Michel Foucault denomina biopolítica porque toda política estatal atraviesa los cuerpos de las personas toda política estatal dice pasa por nuestros cuerpos él denomina esto biopolítica y en este caso la salud pública tiene un papel extraordinario porque la salud pública permite controlar poblaciones permite su desarrollo su crecimiento su decrecimiento etcétera y entonces se convierte en un dispositivo de control esto por supuesto que tiene que ver con decisiones éticas de quienes nos dedicamos a la salud pública de quienes hacemos investigación en salud pública o quienes enseñamos salud pública voy a hacer un resumen ya de lo que acabamos de presentar como hemos mencionado bueno la ética y la salud pública son partes de otras disciplinas la ética de la salud pública es una ética aplicada la salud pública se lleva a cabo a través de acciones en la esfera pública por lo tanto son generalmente acciones de gobierno implican una postura con respecto al poder una postura con respecto a la política una toma de posición con respecto al papel del estado y estas formas de acción política que se complementan con las actividades en ética que tienen que ver por ejemplo con la investigación en seres humanos en poblaciones etcétera y de las que generalmente a las que nos dedicamos mucho y reflexionamos mucho sobre esas estas complementan esta forma de análisis de la ética desde el punto de vista social nos complementa porque tenemos con esto una visión muy panorámica acerca de lo que hacemos cuando distribuimos recursos hacemos investigación nos hacemos ciertas preguntas y no otras utilizamos ciertos indicadores y no otros etcétera como hemos visto entonces las grandes escuelas liberalismo utilitarismo comunitarismo igualitarismo nos permiten hablar hacer propuestas de análisis sobre justicia sobre todo acciones correctas o incorrectas en estas cuatro esferas de acción la enseñanza la investigación la vinculación y el servicio tenemos que hacer a la hora de que nosotros reflexionamos sobre el papel de la salud pública en estos cuatro espacios tenemos que necesariamente reflexionar sobre nuestra relación con el estado nuestra relación con el mercado y nuestra relación con las poblaciones a las que asistimos a las que vamos o en las que hacemos investigación la relación con el derecho especialmente con el derecho a la salud y los derechos relacionados y la relación con la filosofía que es finalmente el terreno en el cual este tipo de reflexiones se enmarcan algunas preguntas que se pueden usar para yo por supuesto no me atreveré a dar ejemplos prácticos de ninguna manera porque hay muchos ejemplos los que he visto a lo largo de estos seminarios han sido muy interesantes sobre la forma en la cual se relaciona por ejemplo al instituto con poblaciones con los actores políticos con las empresas con el planeta con la conservación de las culturas ha sido muy interesante para mí y yo creo que sobre esto aquí hay mucho mucho que decide en forma práctica yo diría algunos ejemplos de preguntas que me parecía que eran muy importantes era en el caso de la enseñanza cómo superar el razonamiento instrumental yo no lo mencioné pero la crisis del razonamiento de la que se hablan los autores alemanes en el siglo XIX habla de dos grandes formas de razonamiento razonamiento instrumental razonamiento técnico disciplinario que seguía por la eficacia de sus resultados ahí las las soluciones son correctas o incorrectas o el razonamiento ético donde no hay no hay respuestas verdaderas o falsas sino argumentos bien sustentados y posiciones conductas que se pueden considerar correctas o incorrectas en el caso de toda la ética que surgió después del siglo XX toda prácticamente utiliza esta forma de separación de los hechos con respecto a los valores la ética está en el terreno del debate sobre los valores por eso nos hemos referido tanto a justicia equidad imparcialidad etcétera otras preguntas son cómo podemos favorecer esta reflexión a través de qué instrumentos mecanismos métodos cómo podemos también retribuir la enseñanza que recibimos a las personas que la han pagado si hay imparcialidad eso en el terreno de la investigación si de verdad podemos colocarnos en espacios donde se hable de imparcialidad a la hora de investigar si tenemos qué debemos medir como resultado si debemos medir enfermedades niveles de salud indicadores de salud bienestar felicidad capacidades son grandes preguntas cómo se puede cómo pueden o deben participar los afectados a quién le pertenecen los resultados de investigación en el caso de la vinculación cómo debe participar por ejemplo el sector privado esto ya se ha hablado bastante me pareció muy interesante lo que se dijo en la sesión anterior cómo deben participar otros sectores a la hora de diseñar las políticas y en el caso del servicio que si tenemos la pregunta es si nosotros podemos cuestionar los fines de las políticas de salud los propósitos de los sistemas si si se pueden considerar algunas acciones como razones de estado que es el caso cuando ocurren los eventos como la pandemia como los terremotos si hay acciones coercitivas que se deben considerar razones de estado cuáles serían cuáles serían los criterios son muchísimos los espacios en los cuales esta reflexión se puede llevar a cabo y hace todavía bueno hace falta muchísimo hay un terreno en el cual también hace falta reflexionar y es el papel la responsabilidad de quien diseña las políticas públicas hasta donde podemos pedirle cuentas verdad a la hora que alguien ha tomado la decisión de colocar millones o miles de millones de pesos en un programa y no en otro y si tiene la obligación por lo menos de decirnos por qué lo colocó así en donde se encuentra el papel de instituciones como estas que deberían reclamar su derecho a participar en la definición de estas políticas y programas de una manera relevante no sustantiva todos estos son están en el terreno de la del debate la discusión y claro es una cosa que les toca a ustedes y otros son asuntos más teóricos si los valores son históricos por lo tanto relativos o son absolutos universales si las acciones deben ser de impacto nacional o supranacional esto es una discusión sobre todo del derecho a la salud y si son las personas entonces los territorios nacionales y las el 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 carácter de ciudadano no tendría ningún sentido si lo que si quien tiene el derecho a la salud es la persona por ejemplo y quiénes son beneficiarios quién debe decidir sobre ciertos aspectos hay muchos otros preguntas y terrenos de debate y discusión yo quisiera dejarlo aquí pero con la última que le daba contexto hace rato la diapositiva final cuál es el papel de la salud pública en este otro terreno que nos plantean los teóricos que es el terreno de la biopolítica también está totalmente abierto a la reflexión ética y yo con esto quisiera dejarlo muchas gracias gracias Gracias.